Fiebre de Golf Premium es presentado por Bienvenidos sean todos a una edición más De su programa Fiebre de Golf Premium 17 años patrullando cada Fairway a nivel nacional y también Internacional, antes de entrar en materia Con lo que tenemos para todos ustedes Quiero agradecer muchísimo Las muestras de cariño, de aprecio Que nos enviaron Tanto por correo como por Whatsapp Nos llamaron acerca del programa Que hiciéramos en Argentina La verdad que fue un esfuerzo, es titánico Se los digo porque yo Hago el programa, no me puedo llevar a Rudy Entonces te voy a hacer el programa yo solo A base de telefonazo Pero bien, la verdad que se lo hacemos Con mucho corazón como siempre Y de verdad proyectamos mucho Lo que fue el viaje, la gran experiencia Que vive la gente Cuando nos acompaña estos viajes Por Argentina, los viajes que hacemos Ahora en enero tenemos otro viaje a Colombia Luego en marzo regresamos a Argentina En julio vamos a Turquía Y Europa Y en octubre estaremos haciendo algo con Fórmula 1 y Golf Y en noviembre regresamos a Argentina de nuevo O sea que estamos tratando de que Ese segmento de negocio que hemos adicionado A nuestra plataforma de medios Pues también funcione de la manera que la gente le espera Que obviamente tiene que ser la mejor Porque la verdad que los servicios que ofrecemos En esos viajes y las experiencias con que viene la gente Los cambian De hecho aquí en el campo de golf Hoy me encontré con una persona Que estuvo conmigo en el último viaje de Argentina Y me dice que quizás es el mejor viaje que ha hecho en su vida Fueron 12 días maravillosos Y ustedes pudieron verlo a través de la edición del programa Que salió la semana pasada Y que pronto estaremos repitiendo Porque mucha gente se quedó sin verlo De todas formas Si usted lo quiere ver en este momento Puede entrar a nuestro canal de YouTube Y ahí está puesto y colgado Ese tremendo programa que hiciéramos En la Patagonia de Argentina Bonao nos ha recibido Tenemos los brazos abiertos De toda una comunidad de la provincia de Señor Noel Para que vinieramos aquí a hacer por primera vez Un programa completito Desde este maravilloso enclave Que es el Bonao Golf Club El Bellavita Golf Club Que es como se llama de manera oficial Nos recibe con los brazos abiertos Y hemos llegado hasta aquí Porque la firma Mato Corredores de Seguro Pues ustedes más tarde escucharán Del labio del mismo señor Mato El presidente de la empresa La motivación por la que él decidió Que su primer torneo grande Y aquí la primera vez que se hace Un torneo de alta gama Un torneo que la gente Nunca lo habían visto de esta forma Con todas las exigencias De los grandes torneos Que se hacen en Punta Cana Se vino a hacer abonado Y bueno y Don Manuel tiene La respuesta a la razón Por la que decidieron venir a hacer esto Aquí naturalmente le tendremos a ustedes La inauguración Los discursos inaugurales Que se hicieron en dos días Como este es un campo par 3 Jugaron 54 jugadores Se juega en Sixon O sea en grupos de 6 Y entonces juegan 54 jugadores Un día Y 54 jugadores al otro Eso quiere decir que teníamos Como pueden ver Un torneo grande De 108 jugadores Los kicks Que entregaron De primerísima calidad O sea que se hizo todo Muy pero muy bien Para que la gente disfrute Y tenga una gran experiencia Y se le quede en la memoria Que Mato Corredores de Seguro Vino a hacer Como les dije anteriormente El primer torneo de alta gama A esta provincia Monseñor Noel Antes de iniciar Con todo lo que pasó En la inauguración del evento Quiero decirle a ustedes Que tenemos cobertura De lo que fue La parada más reciente Del Tour Canita También tenemos Una cobertura muy especial De una feria Que lanzaron nuestros amigos De Punta Blanca Y también Lo que sucedió En la parada final Del Pink of Tour La verdad que yo Debo felicitar A Elizabeth Pérez Mi gran amiga y hermana Porque frente a este Conglomerado de damas Están haciendo un trabajo Extraordinario En aras de que el gol Sea no solamente social Que ella se ocupa muy bien De que sea así Pero también competitivo Así que desde aquí Mi cariño A todas las damas Muchísima felicidad A la directiva completa Del Pink of Tour Porque hicieron un trabajo Excepcional El cual celebramos todo Porque cada vez que suceden Estas cosas Y el gol sigue tirando Para adelante Naturalmente Que todos ganamos Y recuerden Que el turismo de golf Del país También gana Con que sucedan Estas cosas Vamos entonces Directamente a ver Que sucedió En los discursos Inaugurales De esta primera edición Del torneo Mato Corredores de Seguro Aquí en Bonao Adelante Yo soy el presidente De Mato Corredores Que fue la empresa Que es nuestra empresa Y estamos celebrando Nuestro 26 aniversario Y como le dijo Una de nuestras patrocinadoras Que bonito Manuel Que estés celebrando Su 26 aniversario Con dos causas Tan nobles Como ayudar Al hogar De ancianos Antonio de Padua Y el hogar De niñas María Madre de Dios El objetivo De este torneo Principalmente Es ese Colaborar con estas instituciones A ser más digna La vida De nuestros envejecientes En la provincia Y de las niñas Que más necesitan Del amparo De todos nosotros Ahora sí Vamos a Sale Llegan los dueños del parolío Porque aquí se ruge Y vamos trotando Hacia la cima Pero en un elefante El país se convierte en un play Para reservar tipo la pelota Y vuelve más fuerte que ayer Por los cuatro once que la botan Por los cuatro once que la botan Para reservar tipo la pelota Panreservas, patrocinador oficial de la temporada Infernal de Béisbol 2021-2022 Panreservas El banco de todos los dominicanos Bien, continuamos con este su programa Fiebre de Gol Premium Como les dije al inicio del programa Nuestras cámaras estuvieron en varios eventos Que queremos compartir con todos ustedes Y hemos preparado esto para que usted sepa De qué se trata Lo que ha pasado con la parada Del Turcanita El Pink of Tour Y la feria inmobiliaria De nuestros amigos de Punta Blanca Que obviamente tenemos siempre que darle cobertura Y estar de cerca Con todo el personal de Punta Blanca Porque a este campo de golf Que es muy especial para nosotros Nos une y nos ata Un cariño muy auténtico Pero primero veamos qué pasó En el Turcanita En el que Willy Pumarol Salió airoso Que por cierto Está arrasando Asegurando su participación Como ustedes saben El Turcanita premia Con una participación En el torneo del PJ Tour Que nuevamente nos tendrá Y ya gracias a Dios Me enteré De que habrá apertura Para la prensa Lo cual es Muy Pero muy favorable Y muy bueno Para que nuestra prensa nacional También pueda tener presencia Y ser testigo Del sin lugar Quizás El evento más importante De golf De la República Dominicana En toda su historia Turcanita Celebrado en Guaberri De ahora en adelante ¡Suscríbete! Esta es la quinta parada Ahora mismo El torneo sigue en crecimiento Estamos teniendo Participación Desde Puerto Rico Colombia Y algunos latinos Que viven en Miami Y de verdad Que el Tour está creciendo Cada mes más Se está viendo Mucho mejor competencia Ahora mismo Siguen bien Bien apretados Los liderazgos Todavía faltan Tres paradas Las cuales son Las que mayores puntos dan Y va a decidir Quienes van a representar El país En el Corales Punta Cana Resort Club Championship Bueno Darles las gracias Al Turcanita A todos sus organizadores Irán Silva También Darles las gracias A los patrocinadores Del evento Como el Ban Reserva Darles las gracias También A Fedogolf Por todo su soporte Como siempre Guaberri No estábamos acostumbrados A este tipo De eventos Profesionales Sin embargo Irán y el Tour Canita Nos dieron la oportunidad Este año Y nos comprometimos A preparar el campo Y tenerlo listo Para este evento Con el trabajo técnico Del señor Canario Pudimos completar Todos los estándares Y nos sentimos Muy contentos De esto De que nos hayan dado La oportunidad De traer este Tour Por primera vez En muchos años Aquí a Guaberri Entendemos que ha sido Todo un éxito Y esperamos Que vuelvan ¡Gracias! 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 Y nuestros amigos De Punta Blanca Celebraron su Feria Inmobiliaria Y aunque estén Fuera de los Feria Inmobiliaria Nosotros tenemos Un compromiso Con Punta Blanca Que no importa Que no haya grama Tenemos que apoyarlo Veamos Muchísimas felicidades A nuestra gente De Punta Blanca Y a continuación Les voy a dejar Este video precioso Que ha preparado El Pink Off Tour A propósito del cierre Su cierre de temporada Su evento final La verdad Que es muy lindo Me sorprenden tanto Las Pink Porque han llevado Un sazón diferente A los torneos Han sabido Agrupar La diversión Con la competencia Y vaya Que lo hacen Muy Pero muy bien Bueno Buenos días Chicas Pink De verdad Que la emoción No cabe En nuestros corazones Quiero agradecer Pues a cada una De ustedes Definitivamente Su chispa Su alegría Su participación Pues han logrado Fortalecer Este tour Hola Aquí estoy Del torneo Pink Muy emocionada De ganar Y lista Para el año Que viene El Meso La grunt De que el 2014 Alomite Especial glasses Yه El ¡Gracias! Gracias chicas del Pink, muchísimas gracias por traer todo este enclave precioso en el que las damas se divierten tanto. Vamos a ver un video que tenemos preparado para todos ustedes a continuación. ¡Gracias! 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 Agradecer a Raúl Sendoya, nuestro director técnico, a todo el equipo de Romana Country Club por brindarnos un campo de golf maravilloso, muy bonito, buenas condiciones y que nos hayan dado la oportunidad de nosotros hacer el torneo de inauguración. Fue una persona con una capacidad humana inigualable. Yo nunca conocí a una persona con esa capacidad humana. Me encantaba el golf, pero creo que lo que más disfrutaba era la compañía de sus amigos, y también para nosotros un gran honor estar activos. ¡Ahora sí! ¡Vamos a Seile! ¡Llega los dueños del toro lío! ¡Llega los dueños del toro! ¡Llega los dueños del toro! ¡Porque aquí se rugen! ¡Llega los dueños del toro! ¡Y vamos trotando... ¡Hacia la cima! Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservarte y bola pelota. Y vuelve más fuerte que ayer, por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservarte y bola pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Parque final de Fiebre de Golf, tercer segmento. Hemos llegado gracias a ustedes que se han quedado con nosotros. Miren, les hablé en el segmento anterior que el PGA Tour regresa a República Dominicana. La fecha es del 21 al 27 de marzo En donde afortunadamente Ya tendremos la presencia de público Y ojalá que mucha gente se anime A ir a ver estos jugadores Y ir a ver un evento del PGA Tour El grupo Punta Cana renovó por cuatro años más Con el PGA Tour Y yo creo que hay que apoyar El Corales Punta Cana Championship Hay que ir señores Aunque sea un día Vaya y venga Pero vayan a ver estos jugadores Vayan a vivir la experiencia de un evento PGA Tour En nuestro propio patio Así que es una exhortación que les hago a todos ustedes De que tienen que ir señores A ver este gran evento Que llega a República Dominicana por quinta vez Con un proceso de cuatro años más Que firmó el grupo Y eso sin el apoyo del local no tiene sentido Así que vamos a darnos este filete De buen juego Este filete de ver a estos jugadores De estas personas que las vemos en televisión Nuestros ídolos De verlo aquí en República Dominicana En su accionar Miren como ya ustedes saben Estamos embonados Con este gran evento Que es el primer torneo Matos Corredores de Seguro Tal como les dije al inicio Se jugaron 54 personas El sábado 54 el domingo Y vivieron un ambiente muy chulo Pero como siempre les digo Las imágenes valen más que la palabra Acción de juego En esta primera edición del torneo Matos Corredores de Seguro Muy bien Y continuando con esta gran cobertura Desde el Bellavista Golf Club Aquí en Bonao A mi lado El hacedor de todo lo que ha sucedido Aquí en el fin de semana Don Manuel Matos Presidente de Mato Corredores de Seguro Don Manuel Que gran experiencia hemos vivido Este fin de semana Bueno yo nunca me imaginé Que preparar un torneo de gol Era tan sacrificado La verdad que Tú te vas a ganar Fajado Muchas gracias Muchas gracias Don Manuel Que le motivó Venir a Bonao A hacer la primera edición Porque mucha gente me pregunta Me dice Pero Don Manuel Pudo haber ido A cualquier campo En el país Que le motivó Venir a esta ciudad Bueno mira Yo a la provincia Monseñor No le debo mucho Yo llegué aquí En el 1999 Buscando verde Buscando espacios abiertos Que es lo que más me gusta Y encontré aquí En la provincia Mucho Yo soy un amante De los caballos Fue yo caballos acá Y así me he ido Introduciendo la sociedad Desde aquí manejo Todas las oficinas De Cibao Tenemos oficinas En Puerto Plata Santiago La Vega San Francisco Y Bonao Y desde aquí Mi base de operación Ahora también Soy el presidente Del clúster ecoturístico Y deportivo Monseñor Noel Cultural y deportivo Monseñor Noel Y eso Me ha Introducido Más de lleno En lo que es el ecoturismo En la zona Y como presidente Del clúster Decidí Decidimos Que La punta de lanza De nuestro turismo Aquí en la zona Era comenzar A enseñarle a todos Lo bonito Y lo agradable Que es jugar Golfo en Bonao Una cosa espectacular Don Manuel El evento hecho A beneficio de dos instituciones Háblenos acerca de eso Bueno Como todo lo que hacemos Siempre Tratamos de que haya Una causa Nobre detrás Nosotros con este torneo Estamos premiando Dos instituciones Que son El Hogar de ancianos San Antonio de Padua Y el hogar de niñas María Madre de Dios Esas dos instituciones Van a tener un aporte importante De parte de nuestra empresa Fruto de este Torneo Y también Al campo de gol Retornamos Un tractor Que por eso Quiere ver en eso Fairway Tan bonito Tan muy bonito Para que también El campo comience A coger fuerza Que bien Finalmente Don Manuel Matos Matos 26 años Ya en el mercado Una de las empresas De corretaje de seguro Consolidadas Ya líderes De las empresas De ese ramo En el país ¿Cómo se siente usted De ver Su éxito Y todo lo que ha parido Matos En 26 años? Mira Como yo le digo A mis hijos Que ya gracias a Dios Están integrados Con nosotros En el negocio Principalmente Manuel José Que es mi mano derecha Ya en la empresa Lo que hay que disfrutar Es el trayecto Porque las metas Se van alcanzando Poco a poco Pero uno tiene que disfrutar El trayecto Y yo estos 26 años Me veo gozado La única envidia Que yo tengo Es que yo no puedo jugar Porque estoy trabajando Detrás de bambalinas Verdad Detrás de todo lo que sucede Con el torneo El montaje Dirección técnica La maestría de ceremonia Pero agradezco mucho La confianza Que ha depositado El señor Matos Y Gina Liriano Un héroe La directora De mercadeo De Matos Que la verdad Que ha sido un héroe Un factor decisivo Y clave En todo el proceso De organización Y montaje Hemos trabajado muy bien Gina es muy orgánica Le gusta la cosa bien hecha Tal como me gustan a mí Así que hemos fluido Muy bien Y estamos todos muy felices Del éxito Que ha tenido Esta primera edición Del torneo Dicho esto Yo creo que debemos Pasar a ver Qué opina la gente Acerca de la experiencia Que ha vivido En este torneo Aquí jugando en Bonao Mucha gente Que nunca había jugado El campo Que vino desde Santo Domingo Y lo jugó por primera vez Pero que también Tiene la experiencia De jugar a pies Que uno no está acostumbrado Opiniones acerca del primer torneo Matos Corredores de Seguros Bueno mira Para mí es mi primera experiencia Aquí en Bonao Nunca había venido al campo La verdad que es una experiencia Inolvidable Un campo retador Diferente Hacer ejercicio Caminar 18 hoyos La verdad que es una experiencia Que quisiéramos repetir Ya estamos mandando un grupo Para venir para acá Y apoyar a la gente de Bonao La verdad que es un campo Precioso Y completamente Retador para nosotros Muy interesante Súper importante Para la comunidad Sobre todo Porque sabemos que Manuel Lo está haciendo Con un sentido De ayudar a la comunidad Y la organización del evento Ha sido extraordinaria Todo perfecto Todo bien organizado Y ha funcionado Para los jugadores Perfectamente todo Bueno lo primero es Que quiero felicitar a Manuel El torneo quedó excelentemente bien Muy bien organizado Atenciones de primera en el campo Y la verdad que el campo Me ha sorprendido Por lo difícil Y lo challenge que es Me parece que aquí Deberían hacerse más actividades Y felicito la organización Y la iniciativa de Manuel Matos Quien es amigo mío Toda la vida Bueno yo creo que ha sido Uno de los mejores eventos Que se ha participado aquí Y espero que lo sigan haciendo Porque fue magnífico Primero que nada Félix Felicitarte Bueno Estoy hasta fónico De tanto que se ha disfrutado Exquisito montaje Una osadía Atreverse A hacer un evento De esta magnitud En un campo de nueve hoyos Como el Bonao Golf Club Y como siempre digo La marca del golf Uniéndose a Matos Corredores de Seguro Para impulsar Todo lo que tiene que ver con Bonao No pudo quedar mejor Exquisito día Y bueno Que decir del golf Maravilloso Bueno para mí yo creo que Ha marcado realmente un precedente Será un poquito muy difícil Superar este torneo De verdad muchas gracias A Matos Por la iniciativa De hacer un torneo En Bonao Golf Club Y también gracias Por elegir A un mejor director Como Félix Olivo Para manejar De verdad Una expectativa como esta De verdad agradecido Nay De verdad muy agradecido a ti Y bienvenidos todos Los que puedan jugar Aquí en Bonao Golf Club Realmente Félix Esta actividad En todos los años Que yo tengo En Bonao Golf Club Participando Del 100% De las actividades ¿Cuántos años? 34 años Nunca había visto Algo igual Y no creo que se acerque Tampoco Así que Este torneo Marca historia Aquí en el Bonao Golf Club Yo Te agradezco El esfuerzo Que ustedes han hecho Para esta actividad Porque realmente Bonao Golf Club Se sienten orgullosos De tener Esta actividad Aquí Desarrollada En nuestro campo Así que Gracias Y esperamos Que el año que viene Sea una actividad Igual O mejor ¡Suscríbete! 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 Bueno, felicidades a los ganadores De verdad Muchísimas gracias Al señor Manuel Matos A toda la directiva De la empresa A Manuel José También Por dejar que Conduzcamos este torneo Que por primera vez Llega a Bonao Un evento Que logramos Sacar muy bien Y que la gente Lo disfrutó De una manera diferente Bonao tiene una particularidad Aquí se cocina Aquí mismo En leña Y esa es parte Del sabor diferente Que tienen hacer Estos torneos En los pueblos Que los pueblos Tienen su magia Una magia única Que los que viven En la capital Si no salen Y lo ven No lo pueden contactar Pero que cuando uno Lo constata Dice wow Que diferente Y que chulo quedó Todo A ustedes Como siempre les recuerdo Que tienen cita semanal Con nosotros A través de este medio Diariamente Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Que ahí tienen En pantalla Y naturalmente A través de nuestra página www.fiebredegolf.com Y también en nuestro canal De YouTube Busque nuestro canal Por si se perdió Una de las ediciones Del programa Solamente en el buscador Le ponen Después que estén en el canal Cual programa quieren ver Y le sale ahí de inmediato Por alguna referencia Que usted quiera ver Y le va a salir de inmediato El programa que usted quiere ver Y disfrutar Cuando usted quiera El tiempo que usted quiera El ritmo que usted quiera De este trabajo Que hacemos con muchísimo cariño Cada semana Para todos ustedes La semana que viene Obviamente tenemos una cita Con nosotros Nosotros con usted En este que es El programa oficial del golf En la República Dominicana Fiebre de Golf Premium Hasta la próxima Y recuerden Como siempre les digo Mantenga la bola En el mismo medio En el fairway Fiebre de Golf Premium Fiebre de Golf Premium Fue una presentación de Fiebre de Golf Premium Fiebre de Golf Premium Fiebre de Golf Premium